de la Cámara de Diputados del Legislador quien se convierte así en el único diputado del PRI con baño personal dentro de su propia oficina, pero además se sabe que el legislador Javier Mújica ha solicitado que ahora el baño tenga también regadera y agua caliente. De acuerdo con información, desde hace varias semanas el diputado priista había solicitado al presidente del Congreso, Ton Sánchez Vela, que el baño que estaba junto a su oficina fuera de su uso exclusivo. A pesar de que en ese nivel del edificio legislativo hay un baño destinado para uso de los varones. Sin embargo, trabajadoras sindicalizadas que este día al llegar a sus áreas de trabajo se encontraron con la sorpresa de que se habían quedado sin baño, expresaron su inconformidad ante el proceder del legislador priista. Cabe agregar además que la oficina del diputado Javier Mújica recientemente sufrió una remodelación íntegra, se sustituyó la alfombra por piso de duela y además al legislador le fue comprada una sala para su oficina. Para Ultranoticias, Minerva Delgado.